¡Nunca me faltes! ¡Por algo es el uno! ¡Nunca me faltes! Quiero agradecer a Don Dalmiro que nos dio de comer sanguchitos espectaculares, ¿no? Es injusto decir el sanguchito, porque son unos sándwiches notables, increíbles, lo armás como querés, como más te gusta, Don.Dalmiro en Facebook e Instagram, acá en Rabiniani1441, en Treniceto y Cabrera Don Dalmiro, perdón Leito tenés un álbum de figuritas en la mano No, perdón, me encanta, ¿eh? Están buenísimos los sándwiches Estás ensobrado, ¿eh? Sí, me dijeron que tenía que traer algún paquete de figuritas, obviamente, si algo que me sobran son figus Y trajete uno, traje uno porque hay jugadores especiales adentro ¿Cómo sabés? ¿Qué estás para prometer ahí? Y bueno, es como la mamá de... Vamos a hacer una cosa, el único que no entrego es a Messi si toca El resto queda en este álbum Bien, Leo. ¿Por qué ponés condición? En realidad debías entregar todo lo que tienes eso Incluido a Messi. ¿Ponés condición? Sí, pero no me gusta jugar así Un solo paquete. Cuiden al uno No, voy a abrirlo y voy a ver si... ¿Quién va a romper una figurita? Esto como es una vez por día, va cambiando el... Está por romper una figurita ¿Lo rompió? ¿Vale? ¿Abrío el partido? Yo creo que hay un jugador... Ya estoy viendo de qué nacionalidad es De toca a la Argentina en el grupo Qué raro abrir el partido Polaco Bien, 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 bien Muy bien Es polaco ¿Quién? Salen muchos polacos ¿Quién? ¿Es famoso? No conozco a ninguno de Polonia Lewandowski Dein 25 más No es, no está... Bueno, sí, para el común denominador no es conocido Sielinski Tenés ahí la camarada Pero... Sielinski o Lewandowski Nos acaba de tocar Kričovic Arseno Lo tenemos ¿En serio? Lo tenemos, chequealo Tenemos al Kričovic Es increíble que saque que lo tenemos Me avergüenzo de reconocer esto No, esto es muy fuerte ¿En serio lo tenemos? Avanzó un poco más porque estaba en la siguiente zona Pará, pará que está acá Está acá nomás No, no, al toque, al toque Es la segunda Kričovic Pará, ¿dónde estamos? Ahí viene Seguí, seguí, seguí Vamos, vamos todos No te imagiqué Y se muerde un gol Y el grupo de Argentina Soto el chero Y por último Lo tenemos No, no, no Kričovic 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 ¿Dónde es Kričovic? ¿Dónde es Kričovic? ¿Dónde es Kričovic? Jugó en grandes clubes No, bueno Excelente, excelente Como por ejemplo en el París ¿Juega en primera? Sí Excelente Este es el japonés más conocido Wow Honda No conozco otro nombre que no sea Honda Histórico del fútbol japonés Jugó ya algunos mundiales Majada Honda Jugó algunos mundiales Keizuke Honda Yuto Honda Nagatomo Mirá Wow Qué explosión, qué bomba esa, ¿no? Yuto Nagatomo ¿Este lo tenemos? Y hay que buscar No, no, me parece que no Este que viene ahora Dijo Quiero usar la 10 de Messi En el Barcelona Pobre pibe, ¿no? Quiero usar la 10 de Messi Qué atrevido Felipe Coutinho Ya lo limpiaron del Barcelona Ricky Puch No, 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 no El que trajeron apenas se fue de Messi Ah, muy bien No, no Llegó a jugar con Messi Quiero usar la 10 de Messi Cuando se fue Dembélé Dembélé Griezmann Omeyang Greenbank Juegan una selección Coutinho Argentina puede enfrentar en octavo de final Si sale primera Es un suizo Y esta selección Sale segunda Ya tienen la selección Dinamarca ¿Quién? Ah, don Dané ¿Quién? ¿Y quién fue a jugar con Messi? Martín Bullich Martin Bullich Bright White Bright White Bright White Bright White Que dijo soy mejor que el No me acordaba que era Danés No me acordaba que era Danés No me acordaba que era Danés Sí, Bright White Bueno Nos toca Me gusta el adivinador de Leo Messi Nos toca Orejiala, orejiala No, ahora estoy viendo Que la columna hacía esto con todos los paquetes de figuritas Para mí es máximo esto Esto es muy fuerte Nos acaba de tocar un suizo Y no es el arquero Sommer Y no tiene pinta de relojero tampoco Upa, upa, upa Bueno, depende de qué lugar lo podemos mirar Porque es de color Es de color Porque viste que Alemania ¿En color? Alemania tiene afro jugadores Lo que no creías que iba a pasar Alemania Hay que cortar con la inmigración descontrolada Afro jugadores Sí, muy bueno Afro jugadores Afro players Afro players Dale ¿Quién te tocó? Denis Zacaría ¿La Zacaría? Santos Zacaría Muy de color Muy de color Muy de color Y el último es Ahí llega El especial Zacaría Un galés que no conoce la familia Harry de nombre Y un apellido muy conocido Harry McDougald Muy conocido Un apellido muy conocido Save the King Douglas Harry Rodríguez Era la pelotita ¿No? Harry Pulpo No, no Harry Talgo La famosa raqueta ¿No? La famosa pelotita La famosa ¡Pendícula! Harry Wilson Harry Wilson Muy falopas Es un paquete horrible Hablando del paquete ¿Ves que no tiene los poderes de la mamá de Mariano de la Cana? ¿Están teniendo en vivo? ¿Hola? Sí No, me cortaron Se ve que se dio un paro ¿Qué paquete falopas? No es responsabilidad tuya Pero no tuve suerte Quiero decir que me robaron Y me toca a Messi Dijo antes de abrirle una vergüenza ¿Puede que me hayan robado el dinero con esto? No, porque se pegan cuatro Solo el polaco Perdón que me meta con esto Pero quiero hacer una denuncia Lamentablemente Los niños Han transformado su felicidad En forma de figurita Si lo queremos llamar de alguna forma Denuncia Perdón, sí Y la denuncia viene por otro lado Que es 150 es el precio sugerido ¿Sugerido o es el precio final? Claro, el tema es que Pues ya lo trae a 10 paquetes 1800 me decía el señor que os quiero Te estaba cargando Digo, pero si son 150 Exactamente Te estaba cargando Bueno, estoy dando Esto, lamentablemente Está pasando en todos lados Entonces, tratemos de respetar a los más chicos Oferta y demanda nos enseñó mi ley Tratemos de respetar a los más chicos Con los chicos no ¿Vieron a Matías el otro día A punta de pistola, te diría? Sí, sí Más 300, más 300, más 300 Así en un momento Esos 300 eran un chocolate ¿Sabés cómo se llama eso? Un chocolate le podrías haber dado un chiquito en la calle Libre mercado Bueno, ese libre mercado no es tal Porque ese libre mercado tiene un precio mayorista Y el precio mayorista de las figuritas Oscila entre 125 y 130 pesos Si vas a un mayorista abajo de la autopista Por ejemplo, lo venden a ese precio Ahí en Jujuy y Constitución Entonces, si vos vas al mayorista Hay un señor Que vos no ganas ese No ganas No, no, es ese que O está manchada con sangre No, no, tiene la distribución Toda la cadena está manchada con sangre Lo que digo es Si te lo están vendiendo ese precio Y vos le estás ganando a precio sugerido 25 pesos por paquete Que me parece que no está mal No es tanto No, pero vos sabés la cantidad de figuritas que se venden O sea, el otro día le pregunté A un quiosquero amigo le pregunté Y me dijo, vendo mil paquetes ¿En cuánto tiempo? No, no, si pudiera los vendo en un día A veces Me traen mil y vuelan rápidamente Claro, perdón En Francia suben el precio del tomate Y la gente no compra más Exactamente Tenemos que dejar de comprar eso Hay que aprender El commodity más deseado Que nos tengan miedo Y hay que hacer las huelgas Como hacen los orientales Esto ya es una anarquía total Total Ahí, en esos momentos Es cuando sale el ejército a la calle Es esa Es por ahí Es por ahí Es por ahí Es por ahí No había escuchado esto No hay que llegar a ese momento Por eso digo No tratemos de Evitemos que llegue el ejército A los quiosquero ¿Vos te pensás que en Chile La figurita la venden más cara? Claro Bueno, en Chile Ni la venden porque ¿Qué preferís? ¿En la armería? 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 Ah, pará Pará que tengo que Con los cércules Leo me está dejando sordo Cada vez que lo escucha Me sube el volumen a mí Ahí estoy Ahí va, ahí va Ahí estoy mejor Lo que quiero denunciar es esto Y la verdad que no me gustaría Que pase a mayores A los chicos se los venda Al precio sugerido ¿Sabés qué? ¿En qué provincial es? Más vacunas y menos figuritas Siento que estás amenazando Dejate atrapar, Leo No, no, no La pasión de la figurita Hay mucho Yo creo que Clemente Está jugando muy fuerte Pero para mí Esto se debe a que La emoción es muy grande Pero ¿saben lo que estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Lleno de álbumes vacíos como este Wow Siempre habrá álbumes vacíos Con agua de la ciudad Exactamente Es muy triste Bueno, quiero cambiar de tema Vamos Me voy a meter con El momento más lindo Del fin de semana ¿No? El momento más lindo Del fin de semana Cuando al mediodía Te llaman y dicen Che, te venís a un asado No, mentira El momento más lindo Es cuando hay partido de fútbol A mí me encanta Es lógico, pasa No hay que comparar El fútbol argentino Con la Premier No hay que compararlo Con grandes ligas Porque lamentablemente Estamos lejos Pero hay pasión Hay sentimiento Se puso muy lindo El campeonato argentino Se vive picante El nuevo es puntero Gimnasia Le ganó independiente Independiente Por ahora sigue Falcioni Por ahora sigue Un partido más Sigue Falcioni Los jugadores de gimnasia Con esta joven estrella Que ha aparecido Desde hace un tiempito Y que convirtió Un gol extraordinario Benjamín Domínguez 18 años Gimnasia tiene Un par de pibes Una cara de nene Que no se puede tener Parece secundaria Pero hay que verlo jugar Porque ya en reserva Lo mostraba Y porque tiene una gambeta Y pinta la cara Y aparte hace este tipo De golazo Bueno, el Pipo Orozito Que no para de reinventarse La Piponeta Sí, se le fueron varios jugadores Pero está ahí arriba Obviamente Hoy juega Atlético Gimnasia, Atlético Huracán, River, Boca Racing, Godoy Cruz Los primeros seis Está bueno, campeón Y juega Godoy Cruz también Huracán había ganado el jueves Una gran victoria Del equipo de Davove Y lo más llamativo Para este fin de semana Es que en la previa Del Superclásico Se puso caliente el domingo ¿No? Boca le ganó a Colón Le costó a los dos Exacto, le costó Colón tuvo muchas chances Rossi volvió a ser protagonista Tuvo una buena actuación Le hicieron un penal También es el que comete el penal Exacto Creo que se manca ahí Pero después Me parece que estuvo Le ganó un penal es lo normal Yo creo que Él podía haber evitado Lo hizo Que él hizo el penal Él hace el FAO Exacto Después me parece que tuvo Una muy buena actuación Terminó siendo los dos Poder de Boca Ganó Boca en Santa Fe 2 a 1 Y River tuvo un partido bravo Con Barraca Central Ganó 1 a 0 Es cierto Para River Se exigua el resultado Pero necesitaba la victoria Llegan los dos equipos Con un par de triunfos Vienen afilados Con ausencia Con ausencia llegan los dos Mismo puntaje Y con una baja clave por lado Una la de Sebastián Villa Para Boca Y la otra la de Pablo Solari Para River Porque hoy fue a la clínica Rossi Y queda fuera Queda marginado No va a llegar al partido Del próximo domingo A las 5 de la tarde En la bombonera Falta definir Quién será el árbitro ¿Qué hará Gallardo? ¿Pondrá a los 2-9? ¿Pondrá a Beltrán y Gorja? ¿O pondrá a Barco Por uno de los costados? ¿O el ingreso No está para jugar 90? Veremos si lo impone En primer tiempo De Matías Suárez Un rato Ceballos tampoco está en Boca Armani se define Viernes o sábado Pero ayer Gallardo Dijo que va a llegar O sea que lo dijo El técnico Ahí dependemos más De la información directamente ¿Qué es lo que pasó Con Solari? Solari tiene Desgarro En una jugada Terminó tocándose El aductor izquierdo Terminó lesionado Y ahí es donde Veremos qué es lo que Lo que termina pasando Por cuánto tiempo Azul Zuculini expulsado Zuculini que llegó Y jugó mucho Y que lo había hecho Realmente bien Hoy fue a hacerse los estudios Zuculini fue expulsado ayer Me parece que Sonsamente Sabés que viene el clásico Gallardo lo iba a poner A Zuculini No sé si de entrada Porque está en Sopere Pero lo iba a poner En un momento Yo creo que en media hora Tenía a Zuculini Sobre todo porque El único 5 que tiene Es en Sopere Exactamente Me parece que es una baja Para River Importante Pensando que el plantel Tal vez en ese lugar No es tan largo Esto va a ser el clásico Es lógico de que se hable Ya el jueves arranca la fecha Después habrá fecha Entre semana Que será la próxima Y también hay que mencionar Que Racing Parecía que se le venía la noche Y termina ganando el Argentinos Otra vez se prende El equipo de Gabo De palomita del arquero en contra Fue increíble el gol Es increíble La ancillota que fue figura Galván cabecea La pone bien contra el palo La pelota da en el palo Le pega al ancillota Y se mete Había atajado un par de jugadas Una fue muy buena Contra Copetti Y después una aula atajada Espectacular Y la verdad que Más allá de esto Se puso caliente Porque me parece Que entramos en los En los tramos finales En ese lugar Donde o te subís ahora O no te subís más Está claro Y después hay equipos Que por ejemplo El caso de Vélez Que es el peor campeonato Que uno le recuerde a Vélez A nivel local Y que juega La copa te destruye Y bueno juega Juega por contra Flamengo La cancha hecha mierda Y una derrota humillante Frente a Flamengo Le dejó Talleres Está último en el campeonato Al lado de Lanús Talleres está golpeado también Los equipos que jugaban Copa A veces se les complica Hice algo que no sé Si era lo que tenía que hacer Pero mi deber Me lo ¿Qué hiciste Leo? No sé si me lo pedía Llamé a A un canchero Y cuando hago un canchero Hablo de canchero De cancha de fútbol Y no cancherito Llamé a un canchero Que está ligado a Vélez Y me dijo No pasó nada acá Nos equivocamos O sea nos equivocamos Y hablé con otro canchero Muy conocido Que me dijo Esto puede pasar ¿Cuánto tarda en recuperarse la cancha? Claro No el tema fue que Se equivocaron En una semilla Que no prendió Y que lamentablemente Para ellos Le terminó jugando Una mala pasada Que en verdad No es que el piso Está mal No no Se quemó el pasto Y la verdad es que No llegaron a recuperarlo Y que está mal ahora Pero ellos dicen Che no es que el técnico Dijo tal cosa Pasó Me pifiamos Punto Bueno Esa es la versión O por lo menos Lo que tienen Después obviamente ¿Me creen la versión? Porque para mí Está espectacular Que lo cubremos tanto Y te diga Pifiamos con la semilla Fin No sé Es raro Porque es una semifinal de copa Y uno no puede entender Que pase algo así Pero bueno Puede llegar a ocurrir Puede pasar Justo ahora Bueno En Europa Lo más destacado Lo de Alexis McAllister En el Brighton Dos goles Uno de penal Otro de tiro libre Golazo Le anularon uno Que había sido otro Golazo más Un detalle de Alexis McAllister Va a ir a la selección argentina Está en la lista esta Que dio Escaloni El fin de semana Pero el detalle para mí Es que para Tengo la sensación Que es el jugador 12-13 A mí también Cuando doy la lista De los dos equipos titulares Que son 22 Más los arqueros Que faltaría uno por línea Mucha gente cree Que Alexis no tiene ese lugar No Para mí Al contrario Te diría que es el mejor De los cuatro volantes Que van a jugar Los tres titulares Y él es el que mejor está jugando Bueno Ese es el tema Para mí está en un lugar De preponderancia Para el primer reemplazo De la selección argentina En mitad de cancha Yo creo que hoy Diego Almada Medina 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 ya había estado Sí pero Sí Sí lo usó alguna vez Es un defensor Que puede jugar de lateral Por izquierda Y también de central Diego Almada en Atlanta Es raro también Pero Leandro Paredes No está en su mejor momento Ahora en la lluvia Acaba de llegar Acaba de llegar Pero es titular Son titulares En la selección En la selección Pues lo veo jugando Más retrasado Más pensante Más de las asistencias Todo el tiempo Pasa bien la pelota Muy lindo Está en un gran momento El tema es que Uno lo quiere ver En la selección Y lo quiere ver siempre bien Y es lógico que así sea Fórmula 1 Ganó Versapen Cada vez falta menos Ganó de local aparte Era una fiesta Los Países Bajos Que tuvieron a su ídolo Pero que hizo Ferrari No saben cambiar una rueda Viejo Me vas a guardar a mí Y a Emilce Tiene muchos Llamamos a la grúa ¿Viste lo que pasó? Sí Me tiró el auto Y cambiaron tres ruedas Y quedó sin una rueda Un ratito No puede ser No viejo Después la salida El pit Siempre hay errores Siempre hay errores Es increíble Si no es de lo que es Del piloto del equipo Yo escuché el grito De mi marido Y dije No estaba mirando Digo ¿Qué pasó? Me dice Y Ferrari siendo Ferrari Ahí está Muy bien ¿Qué pasó? Igual Versapen Se va para adelante Se va para el título Veremos si lo termina concretando Uno imagina que sí Lógico Y hubo una buena disputa Allí entra Russell Con Hamilton Que Russell dijo Este lugar es mío Viste cuando los compañeros De equipo se miran De costado Y dicen Che vos respetame Que yo soy el campeón Bueno Russell está arriba En el campeonato también Y quiere un poquito más Hubo algunos momentos Lindos en la carrera Y se está jugando El US Open En Estados Unidos La verdad es que la presencia La presencia de los argentinos Cada vez es menor Y cuando queda Fuera de Peque Schwarzman Tal vez no lo hace En una instancia Donde lo esperábamos Nos pasa Es lógico El pibe Cachín Llegó hasta buena Hizo una buena presentación Pero es lógico Que las grandes estrellas Estén mostrando Y aparte Vimos este US Open El retiro de Para muchos La mejor tenista De la historia Hablamos de Selena Williams Que reventó El Arturash Aparte es una locura 40 años Nada Eso Y una paliza Como algunos No suponían En mi caso No lo suponía tampoco Por más que antes Hubiese sido lógico La que le dieron Los All Blacks A los Pumas El sábado A la madrugada Fue La verdad que duro 50 puntos de diferencia Que vos los ves Y decís Alala Bueno Le tocaron el orgullo Los medios Después de la La derrota con los Pumas Está espectacular El Rugby Champions Hubo goma también En Australia Sudáfrica Lo estaba viendo Impresionante Y no Hace el punto de Kirgios También No sé si lo vieron Contra Medvedev Que Lo viste el punto No lo vi Pero Le quiere tirar un passing fuerte Kirgios a Medvedev Apenas la toca Y la bola se eleva mucho En su lado de la cancha Kirgios pasa del lado Y le mete un smash Pasando del lado Punto para Medvedev Porque invadió el campo El juego del otro Pero Una de Kirgios increíble No, no Pero es increíble Porque lo mira Medvedev Muy bueno Quiero decir una cosa Me cae mucho mejor Kirgios Que Medvedev Kirgios es un bardo Exacto Es un bardo En ese sentido Pero lo que hizo Medvedev Lo mira como diciendo Vos sos tonto O sea ¿Qué estás haciendo? Bueno es así Le ganó Y después declaró Me van a burlar En todos los años Por este punto que dice Y siempre tiene Alguna cosita más Para mostrar Nada Les agradezco mucho Por haber compartido En este momento Gracias Qué buen paquete Qué buen paquete de figuritas León Gran paquete León Ahora las pegás Gran paquete León Los Bava Haciendo pijamas Y aplaudimos Argentina 1985 Durante